¿Quién es César Lucendo? ¿Quién es César Lucendo? Buena pregunta, Ángel, muy buena. Bueno, pues soy César Lucendo, soy un chico de 34 años. Empecé a trabajar en televisión con 8 años. Se han ido a unos cuantos. He hecho mucha tele, mucha serie de televisión, mucho teatro en Madrid. Y, pues de un tiempo a esta parte, es cierto que lo que me estaba interesando más y siempre me ha gustado ha sido el tema de la dirección. Entonces, bueno, pues ahora mismo me acabo de lanzar con esta primera obra, Con el amor del hoy. No sé si será la última o será el principio de muchas, no tengo ni idea. Pero bueno, en estos momentos me encuentro con mucha ilusión, muy ilusionado. Yo, muy contento de poder haber formado este reparto, no solamente actoral, sino también de equipo, producción, escenografía, iluminación. Que te han apoyado, que han creído en ti desde un primer momento, que es complicado cuando no te conoce nadie, ¿no? Porque no es lo mismo decir, pues mira, pues es que llevo cinco obras de teatro dirigidas. Entonces, es más fácil llegar a poder cerrar un elenco, a poder contratar a un dramaturgo, ¿no? Un dramaturgo que te hace un texto, como es Ernesto Caballero. Entonces, te has encontrado siempre muchos problemas para intentar tirar hacia adelante, sobre todo con una idea. En el momento que tú ves que esta idea de empezar a dirigir, de coger un texto, de darle la vuelta, de probar cosas, de transmitir a sus actores, convencerles para eso, que te sigan durante unos ensayos, que tu idea de decorado a través de José Luis Raimond vaya adelante y demás, y que se vea ahora en el Círculo del Teatro Bellas Artes, que para mí es una oportunidad enorme que me ha dado Jesús Cimarro poder estrenar aquí, pues estás alucinando a día de hoy, es una persona feliz, ¿no? Por lo menos con ganas. ¿No consideras que es un poco tirarte como al vacío, no? Diriges tu primera función, diriges tu primera comedia, y con un texto de uno de los autores y también directores, porque tienen una de las trayectorias más respetados en estos momentos en este país. ¿Cómo te dan por el vértigo? Vamos a ver, si te dijera que no me da vértigo, sería de una prepotencia ilimitada, ¿no? Por supuesto que te da vértigo, pero si te lanzas, te quieres lanzar dentro de la inseguridad, que es hacer esto en las mejores condiciones. Y te lanzas en unos momentos en los que el texto español ha perdido un 40% de público debido al maltrato cultural que tenemos en este país. Sí, no es el mejor momento, por supuesto, pero bueno, creo que también en tiempos de crisis, como estamos ahora mismo y demás, lo que se trata es intentar dar la vuelta un poco a la tortilla, intentar ofrecer un producto de garantía, de calidad en este caso, por lo menos calidad actoral sé que hay, por los chicos que están encima del escenario, calidad a la hora del tema de la dramaturgia, por supuesto, porque como decíamos antes, está Ernesto Caballero detrás con un guión espléndido, y se trata de eso, o sea, nunca es un buen momento. Eso es como tener un hijo, en serio, yo aparte esta función la concibo, yo he sido padre recientemente, y nunca ves el momento para decir, voy a ser padre, no sé qué, es que no, no es un buen momento porque es que no tenemos, vamos a esperar a tener más estabilidad, o vamos a esperar a que termine yo mi trabajo, o vamos a esperar a tener una casa más grande, nunca es el momento. Entonces, o te lanzas o te lanzas. ¿Cómo llega el embarazo de esta producción? El embarazo de esta producción viene, es un proyecto que tengo desde hace tres, casi cuatro años, ¿vale? Yo hablé con Ernesto, nuestro caballero fue profesor mío hace muchos años en la RESAT, en la Escuela de Arte Dramático, y le comenté en un verano la posibilidad de intentar dirigir un texto. Yo con Ernesto tengo muy buena relación, me pasó un texto, yo creo que también por pesado, por cabezonería, me dijo, venga, toma este texto, lo tengo aquí, a ver qué te parece, si te apetece, no sé qué, y ahí empezó todo. Empezamos a dar vueltas, intentamos sacar toda la producción adelante, porque este texto aparte, hasta ahora la produzco también yo, o sea, doble riesgo, a nivel profesional y a nivel económico. Hasta que ya, pues todo se fue hilando, todas las energías se fueron centrando única y exclusivamente en esta obra de teatro, y así nació, así nació, y empezamos desde el mes de octubre del año pasado con proceso de casting, que como te he dicho antes, ha sido muy complicado poder cerrar un reparto, es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y bueno, pues poco a poco vas sumando, 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 hasta que te das cuenta y estamos aquí sentados, ahora tú y yo haciendo una entrevista. Dices que es complicado, pero complicado, ¿por qué? Porque hay cientos de miles de actores que supuestamente están en el paro. De este reparto, que seguramente es maravilloso, tenemos a César Lucendo, que es su debut teatral como director, tenemos a Raúl Gómez, que es su debut teatral como actor, y tenemos también a Patricia Pérez, que es su debut teatral como actriz. Choca, ¿verdad? Pues por lo que he dicho antes, porque nadie te regala nada, porque es muy complicado, o sea, es una profesión con un índice de paro altísimo, 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 pero César Lucendo, y joder, parece que hablo en tercera persona, o sea, cuando voy yo directamente a hablar con un actor para ofrecerle un texto y demás, pues es muy complicado que de primera, sin conocerte absolutamente de nada, diga yo me centro, me entrego a este señor para una dirección, es muy complicado, y es cierto que tenemos un paro altísimo, pero vamos, los actores con los que trabajo son conscientes de ello, esta función se ha ofrecido a muchísimos actores, pensando justamente eso, que íbamos a tener un paro y que íbamos a tener posibilidad de poder coger actores, y de verdad, me he encontrado negativas, lógicamente, porque no, por temas de trabajo, por no sé qué, sinceramente, lo que decía antes, si yo fuera mi tercera, mi cuarta obra de teatro, que ha estado funcionando, pues seguramente no habría habido tantos problemas para contratar actores. ¿Quiere decirse que tampoco en el fondo los actores tienen tanta carneta que bajar, o están esperando que les llegue su serie favorita, o que les llegue quizás a Almodóvar para que les lleve para su próxima serie? No creo que sea ni, no sé, creo que sea ni un extremo ni otro, a ver, hay gente de todo tipo, tampoco vamos aquí a crucificar a los actores, ni muchísimo menos cuando yo también me considero actor, ¿de acuerdo? Pero cada uno tiene sus intenciones, cada uno tiene sus cosas, encima es una obra que cuando la veáis es una obra súper coral, o sea, no es una obra que sea fulanito de tal, en, y que el resto sale un momentito, o tiene un personaje sin fuerza, es una obra muy, muy coral, y gracias a Dios son auténticos bombones de personaje, auténticos bombones de personaje. Ha habido actores que me han dicho, mira, César, me encanta la obra, pero no me atrevo a hacer esta función, gente que decía, yo no me veo capacitado para poder hacer este tipo de texto, y eso que me parece una maravilla, pero yo no lo veo, oye, Chapo, me decía, genial, pero también he encontrado casos de gente que, pues, que no ha habido una respuesta, es muy complicado, te repito hacer un reparto hablando con representantes cuando no te conocen absolutamente de nada, porque mandas un texto, sí y no, es muy complicado, pero gracias a Dios creo que hemos cerrado un reparto muy bueno, muy extraño, porque es un reparto extraño, Patricia Pérez, David Delancio Muro, Jai Martín, Raúl Gómez, es todo como muy chocante, pero creo que esta mezcla rara hace que el proyecto sea bueno. ¿Cómo es el amor del hoy? El amor del hoy es una comedia, para empezar, para todos los públicos, es una comedia en la cual lo que estamos viendo son las relaciones de pareja, van a encontrarse tres personajes en un piso, de acuerdo, extraño también, vestidos en albornoz todo el rato, albornoz blanco, zapatos negros, van así a todos los sitios, son tres personajes muy excéntricos, porque claro, es que los tres son el hoy, está la parte racional del hoy, la parte pesimista, y la parte más romántica. Entonces, vais a ver un continuo conflicto entre ellos, que funcionan como personajes distintos, pero al fin son el mismo, es la misma persona, es la misma cabeza la que está pensando, y son sus problemas a la hora de poder relacionarse. Es una crítica durísima a internet, durísima, durísima al tema de las relaciones de pareja, hasta que el romántico dice, estoy harto, esto no funciona, el chateo no va a ningún sitio, hablan con australianas por internet, con no sé quién, con nada, imposible, hasta que el romántico, Jaim Martín en este caso, dice, esto se ha acabado, hay unos sitios llamados barrios de copas, donde hay unas personas que se llaman mujeres, entonces, hay que ir allí, se va y aparece como una mujer. O sea, estamos viendo un poco la que es el recorrido de una relación dentro de 90 minutos, pues con todo lo que pasa, entonces, claro, estamos con personalidades muy distintas. Es una obra, como decía antes Raúl Gómez, en la que la gente se va a dar codazos, puede ser, porque creo que se van a sentir muy identificados no solamente con uno de los personajes, sino con todas las historias, porque tenemos la bronca típica de pareja, por un motivo absurdo que se va liando y al final acaba en una separación, tenemos ese momento de enamoramiento, que incluso desde fuera puede parecer hasta un poco patético, un poco lo que podemos llegar a hacer al principio por amor, estas muestras, esta pasión que encarna en este caso Javier Martín. Luego también está ese pesimismo que encarna David Melancio Muro, que es un poco esta devuelta de todo, ¿para qué me voy a meter a una relación? ¿Para qué? Si esto sé que va a salir mal. Entonces, todas esas cosas que nos planteamos a la hora de tener una relación o de conocer a alguien, esos miedos, pues tratados magistralmente por Ernesto, pues producen esta comedia y sobre todo, ¿qué hace pensar? Que es lo importante, ¿qué hace pensar? Pues simplemente espero que lo que te haga pensar a partir de mañana sea tu próxima comedia. Ojalá. Muchas gracias, chicos. Gracias.